ahora el desayuno está verdad no este este agravía y le gustan los frijoles hola qué estás haciendo comenta los frijoles y voy a ir y está el desayuno macizona y ahora que va a hacer la la cabecita y ahí está la sopa y ahí está la marea van a friar pescado ahorita entonces aquí aquí vas a traer a tu hermana y le vas a agarrar pescado para que coma porque vos buena para pescar la familia un rato cabal porque tan bonito que se ve aquí ahorita como se ve tranquilo todo todo el mar mira allá hubo una lancha amaneció tranquilo el empa quieres café o jugo aquí pueden ver todos amanecieron con hambre hoy ve una buena carrera de pulsa este o saludos teo vamos paseando bateo teo andamos paseando teo damos ahorita de paseo con mateo en la bocana la bocana del empa teo y y y vamos a ir a poner la trampa vamos a ir a poner la trampa ahorita crees que hay hay para aquí para que tiremos la trampa la tiramos aquí entonces la vamos a tirar aquí entonces vaya ahí la dejamos ya por ahí por ahí lo vamos vaya vaya por ahí lo vamos a ir entonces ahí la vamos a dejar todo el día entonces a ver que agarra bueno amigos vamos a ver a ver si los calles vean una jaiba vamos a ir así cabal saludos este teo lleva la lancha bueno teo ya está prendiendo el teo dice estamos paseando en la playa con el teo en la bocana miren todo lo que puedes ver aquí en la bocana está rico el día hoy dominguito que andamos paseando y el teo lleva el bote ay el teo si puede bien teo andamos de paseo andamos de paseo nosotros también pues a dolar a dolar a dolar el paseo va mateo ya vamos a volver dice ya vamos a volver dice Gracias.